¿Qué tal amigos, amigas? Vamos con la última hora sobre CindyDiComps o también popularmente conocido como PuffDaddy que sigue en prisión hasta que, bueno, estalle los juicios y veremos si al final a cambio de dinero sale a la calle, no sale. En un principio han dicho que no. El abogado está intentando, ¿vale? Un poco antes de hablar del tema del título y de la miniatura, pero para poneros un poco en situación, el abogado de CindyDiComps está intentando por todos los medios. De que salga durante algunos días para poder fugarse, ¿vale? Esa es la idea. Esa es la idea, claro. Eso es lo que comento yo porque creo que es lo que sucedería y todos los medios de comunicación creo que ya están empezando a darse cuenta de que si sale varios días lo que él intentaría hacer sería fugarse, evidentemente, a otro país. Bueno, en fin, mi gente, vamos a ver cuál es la última hora, pero deciros que según comenta CindyDiComps en Fiesta Freakoff no solo había intimidad, S-E-X-O y estupefaciente, sino que además había ritos satánicos. Es decir que, bueno, prácticamente eso también era como una especie de secta que hacían siempre una serie de rituales extraños del demonio. Vamos a ver exactamente a qué se refieren, vamos a comentarlo. Os invito a suscribiros totalmente gratuito a que me presionéis un buen like, me regaléis un buen like para que YouTube se encargue de recomendarlo y así seguir creando contenido sobre todo sobre este tema que tanto nos está cautivando, ¿no? Les pido por favor, porque por desgracia, pues ya sabe que en la fiesta de DidiCons ha habido cosas que son repugnantes y que desde aquí vamos a denunciar siempre. Un minuto, para que vean este informe, se los pido por favor, véanlo. Les voy a dar dos warnings y dos momentos difíciles que usted va a ver en el informe de Justin Bieber que armamos. ¿Por qué lo armamos? Porque posiblemente sea la víctima más horrible que haya tenido Didi. Por decir, en el sentido de que lo que le hizo Didi a Justin Bieber es más grave de lo que usted piensa. Y está camuflado, si usted tiene niños en su casa no lo van a ver, no se preocupe, no va a ser algo explícito. Pero yo creo que es nuestra obligación mostrar ese video. Usted se va a quedar en shock. Donde confirma, usted va a ver a Justin Bieber arrodillado en las piernas de Didi. No. Haciendo lo que hace un hombre con otro hombre. Lo vamos a poner. No va a ser explícito, no tiene que apagar porque si tiene niños, los niños no se van a dar. Vale, vale. Guau, no. Lo hicimos de una forma y no hay desnudos, no se preocupe, pero van a ver a Justin Bieber arrodillado haciéndole a Didi lo que Didi le pedía que haga para seguir estando en las fiestas de Hollywood. No puede ser. Ahora, en minutos usted va a darse cuenta con los informes que le vamos a tirar. Si Justin Bieber, además de ser una víctima de Asher, de su madre y también de Didi... Yo lo he dicho, ¿eh? Tiene que ser también una víctima de sus padres. No han sabido gestionar. Mi hijo con 15 años va a estar haciendo un vídeo con Didi Combs regalándole un coche, yendo a fiestas con él. Y yo no voy a saber dónde está mi hijo de 15 años a las 3 de la mañana. Con gente adulta. Independientemente incluso de que sean gente en plan que se pongan reguetón tranquilito, bajito, sin bailar, sentados en un sofá hablando. Es que no es el entorno de un chico de 15 años. Aunque le vayan a solucionar la vida. Porque al final tiene mucho dinero, pero no tiene amor. No tiene una vida normal. Va a tener quizás un trauma de por vida. Y desgraciadamente luego nos echamos la mano a la cabeza cuando vemos que este tipo de famosos se quitan la vida, a lo mejor con 24, 26, 30 años. O por droga, o porque ya están hartos de esta vida. En fin, esperemos que no pase. ...de por vida en una relación amo y esclavo con Didi, porque hasta el día de hoy se siguen hablando. Entonces, cuidado, quienes destruyeron a Justin Bieber fuimos todos nosotros los de la industria. Vamos al primer informe. Tiene que ver cómo empezó la macabra historia de una madre frustrada, porque su madre, la abuela de Justin Bieber, vivía muy lejos de Toronto. Y ella quería ser actriz de televisión y había logrado un casting. Y la mamá le dijo, estás muy lejos, mi amor, no vas a ser actriz de televisión. Por eso la mamá de Justin le entrega a un perfecto desconocido, siendo menor de edad, y al niño se lo lleva a la planta para que nunca más lo vuelva a ver después de mucho tiempo, pero ya el niño había sido abusado. Vamos a darle ritmo, ritmo. Vamos. Mi familia me vendió a la industria cuando tenía 14 años, y cuando intentaba quejarme... Fijad lo que dice él, ¿eh? El propio Justin Bieber. Me vendió a la industria. Nadie me escuchaba. Lo único que les importaba era el dinero. Cuando estaba con Didi, vi y experimenté cosas que ningún niño debería. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que esto al final es... Quieres que no, te afecta toda tu vida. Da igual que vayas a tratamientos psicológicos. Te van a ayudar, pero siempre vas a tener ahí esos flash. Esos flashes de pensamiento en un momento de tu vida en el cual, pues bueno, te llegan esas imágenes de, tío, no tendría que haber vivido esto. O sea, es un tramo para toda la vida. Todo niño que haya vivido alguna experiencia traumática que te ha pillado vivir una... No sé, ver cómo alguien muere, ver cómo alguien se droga, ver cómo alguien... En un momento en el cual tu mente no estaba capacitada para gestionar eso, al final te jode la vida. Aún no quiero hablar al respecto. He decidido distante. Bueno, vamos a ver un vídeo, ha dicho que es explícito, o sea, que se sobreentiende, pero que no se ve claramente, o sea, que es todo público y vamos a ver qué hay. ...de este mundo para poder sanar, pero aún cargo y cargaré con esas cosas horribles que viví. Esas fueron las palabras que un día declaró Justin Bieber, el joven y talentoso cantante canadiense al que la industria destruyó. Su mamá quiso ser actriz y su abuela terminó con sus sueños porque vivían muy lejos de donde ella se podría preparar. Entonces vieron en Justin su manera de cumplir sus propios sueños. Tal vez por eso, para despegar su carrera y hacerlo famoso, su madre se lo entregó a Scooter Brown, un ejecutivo de la industria musical que lo descubrió y que luego se convirtió en su manager. Más tarde, Scooter reunió a Justin Bieber con el rapero Usher en Atlanta, donde finalmente lograría firmar un contrato con el sello discográfico de Scooter Brown y Usher, Raymond Brown Media Group, pero Usher había vivido en casa de Diddy Combs durante su adolescencia y no tardó nada en llevarlo hasta él y destruirlo. Incluso el mismo Usher, que estaba bajo la custodia de Puff Daddy, dijo que había visto cosas que prefería no recordar y que había tenido que ir a terapia. Los dos coinciden en lo mismo, tendría que haber ido, tuvo que ir a terapia. ...para quitarse de la mente o por lo menos para aprender a sobrellevar las situaciones en las... ...para aprender a sobrellevar, es que esto no se cura. ...había visto envuelto cuando estuvo bajo la custodia de Diddy Combs. Imagínense Justin, cuando tenía 15 años pasó 48 horas a solas con él y el rapero dijo que no podían revelar los detalles de lo que iban a hacer, pero que se trataba del sueño de cualquier quinceañero. Y de ahí en adelante, Puff Daddy hundió a Justin Bieber. Fue el encargado de festejarle todos sus cumpleaños donde había sed, enfermo, drogas y alcohol. En decenas de videos se puede ver a Bieber con la mirada perdida mientras Diddy posa a su lado y le festeja que se empine la botella mientras el cantante está en otro planeta. Fijaros, fijaros, la edad que tendría ahí, súper joven. Haciendo cosas impensables como esta, donde en una fiesta se le ve arrodillado frente a Diddy Combs, haciendo lo que parece que está haciendo, que se hace arrodillado frente a alguien que tiene la bragueta abajo. Y al darse cuenta que lo están grabando, Justin pide intimidad. Y es que al lado de Diddy Combs, Justin se perdió a sí mismo. Siempre aparecía fuera de sí, drogado y enfiestado, sometido. La misma Khloe Kardashian reveló que en 2014 Bieber asistió a una de las polémicas fiestas de Sean Diddy Combs, donde, según su testimonio, la mayoría de las personas estaban desputadas. Entre ellas, yo soy Justin Bieber. O sea, fijaros, fijaros lo que ha tenido que vivir un niño tan joven. La verdad que totalmente lamentable. Bueno, información de Chisme no la hay, que el vídeo, pues bueno, lo habéis visto. Como que pide de tío, ¿qué haces grabándome, no? Y, en fin, no quiero ni imaginar las cosas que ha tenido que hacer tan repugnante, forzado. ¿Y todo para qué? Para que gane dinero, a cambio de que gane dinero en la industria, que lo que le prometía es porque era menor y se sentía un adulto me está ordenando esto, ¿será que esto es bueno y esto hay que hacerlo? Cuidado, si dentro de dos meses, dos años, no sé, dentro de un tiempo nos encontramos a Justin Bieber, que, bueno, ha intentado quitarse del medio, ya sabe que hay palabras que no puedo utilizar en YouTube, ¿nos vamos a echar la mano a la cabeza de esto es lo que se ha creado entre PuffDaddy y los padres de Justin Bieber? ¿Nos echaremos la mano a la cabeza? ¿De verdad que no somos conscientes de lo que hacen este tipo de personas? ¿Y luego es capaz de ofrecer dinero y que un juez lo vaya a dejar en libertad a este tipo? A este tipo que todavía es joven, 52 años, y que puede estar fastidiando en la vida a muchas más personas y pegándole palizas a sus parejas. En fin, lamentable. Mi gente, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.